Hola amigos de HogarTV, soy Juliana Pérez, médica dermatóloga y hoy quiero compartir con ustedes los tips más importantes para protección solar en los niños. Lo primero y más importante es que hasta los seis meses solo sugerimos medidas de protección física, ¿qué quiere decir esto? Sombrero, ropa larga de fotoprotección y usar los capots de las carriolas o coches para evitar que haya una exposición directa al sol en sus bebés. ¿Esto por qué? Ya que hasta los seis meses el sistema inmune es suficientemente inmaduro, lo que hace que eventualmente los protectores solares puedan generar algún tipo de alergia e irritación. Ya después de esta edad, desde los seis meses y hasta los 12 años, sugerimos que siempre busquen protectores solares para niños, ya que tienen componentes y filtros especiales que tienen menos probabilidad de generar alergias y reacciones irritantes. Es muy importante que si viajan y están expuestos por tiempo prolongado al sol, siempre, siempre eviten exposición directa. Esto lo pueden hacer con sombrillas, buscando siempre la sombra, usando ropa protectora y sombreros que protejan no solo cara, sino también orejas y cuello. Siempre que estén dentro de la piscina, tienen que salir cada 40 o 80 minutos, depende de su protector solar para reaplicarlo. Para esto pueden lavarlos nuevamente con agua dulce, humectar y nuevamente aplicar el protector solar, dejar que actúe y ahí sí nuevamente pueden volver a la piscina. Es muy importante que lo hagan, ya que quemaduras importantes en la infancia pueden asociarse a cáncer de piel en la adultez e incluso en la vejez. Es por eso que siempre deben proteger estas pieles sensibles y buscar el mejor producto para su piel. Siempre consulten al dermatólogo para que los indique y los asesore en toda la rutina de piel de sus niños. Amigos de HogarTV, espero que esta información haya sido útil. Para mí fue un placer compartir con ustedes estos tips. Pueden seguirme en mis redes sociales si tienen dudas o preguntas estaré presta a atenderlas. Espero que tengan una feliz semana. ¡Gracias!